Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece. Hoy el SBS del tomo 67. ¿Qué es un SBS? Es un preguntas y respuestas. Preguntas normalmente muy absurdas que hacen los fans de One Piece Aoda, el mangaka de One Piece. Y este lo responde en cada tomo volumen del manga. Comenzó por el tomo número 4, actualmente en Japón hay 82 y nosotros vamos ya por el 67. ¡Empecemos! El primer lector dice así ¡Oda Sensei! Siempre he soñado con decir el título aquí. Déjame decirlo hoy. Toma aliento, ¡que comience el BBQ! Es decir, barbacoa. Pseudónimo, Muco. Y Oda responde, ¡un momento! ¡Un momento! ¡Esa carne de ahí parece que se está quemando! ¡La estás cocinando demasiado! Aquí fuera, al aire libre, todo el mundo está dando sorbos a cervezas heladas y se está creando bastante alboroto. ¡Hemos empezado una barbacoa! BBQ, que es lo que ha dicho el lector. Esto, bueno. Lo primero, solo tienes la B bien. Con un título como ese, este SBS empieza con un duro comienzo. El segundo lector dice así. ¡Toma esto, Dachi! ¡Peligroso general Frank Ken! Ken igual a espada. ¡Cuida tus pasos! Seudónimo, Yosuke. Yoda responde, ¡ten cuidado! ¡Eso es peligroso! Ahora sigamos en el SBS que ha empezado con una barbacoa. El tercer lector dice así. Hay algo que me ha estado molestando ya un tiempo. ¿Cuándo va a tener Sanji una foto real en su póster de Se Busca? Soy un fan de Sanji. Me siento realmente mal por él. Como soy un gran fan de Sanji, he hecho un dibujo de su cara sonriente. Por favor, usa esto para su póster de Se Busca. Aquí está, jeje. Seudónimo estilo Nanao. Y en la imagen pone, no pegaré a una mujer incluso si ella muere. Yoda responde, ¡pero qué demonios es eso! ¡Es horrible! Por favor, mira con cuidado la cara de Sanji. La ceja que tiene ahora es como una espiral en el sentido de las agujas del reloj. No como una aguja en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por favor, arregla el área de la cola y hazlo bien. ¡Horrible! El cuarto lector dice así. ¿Te gusta mi goma de uso? Usopp también se puede leer como Usopp es una goma. Seudónimo Okonosuke al que le encanta el baloncesto. Yoda responde, ¡out! ¿Has sido tú el que ha disparado esto? ¡Qué técnica más peligrosa! Ha dolido de verdad. Me ha dado justo entre las nalgas. El quinto lector dice así. ¡Hola, hola, Odachi! ¿Qué tal estás? Cuando estaba de pie en frente a la estación de tren, viendo como una chica regalaba paquetes de pañuelos con mala cara, pensaba en cómo Jinbe quería convertir a Luffy en un héroe en el volumen 64. ¿Cómo acabó llamándose la estrategia de batalla? Seudónimo Dios del Manga. Yoda responde, sí, ha sido extraño. La primera parte de tu pregunta es extraña. De todas formas, para el nombre de para la estrategia que Jinbe estaba pensando, aquí hay algunos de los aspirantes. La estrategia del gran héroe sombrero de paja. La genial estrategia, realmente nos gustan los humanos. La genial estrategia, ¿a quién le importa la historia? Y otras tantas como esas. Pero, ¿no es mucho mejor que al final no hubiese nombre para la estrategia? El sexto lector dice así. ¡Odachi! ¡Odachi, ayuda, ayuda! En el capítulo 644 del volumen 65, en la página 152, hay una sirena muy mona llevando una capucha. ¿Verdad? 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 ¿Esa chica podría ser Madame Charlie? Seudónimo, soy el que se va a convertir en un pirata. Yoda responde, sí, es cierto. Madame Charlie, que ahora se llama Madame, tiene a día de hoy 29 años. Su hermano Arlong tiene 41 y Hody 30. Así que ella y Hody fueron parte de la misma generación. Cuando Arlong era pequeño, su padre, del que no recuerda ni la cara, le abandonó en el distrito tritón. Cuando Arlong tenía 15, un hombre que decía ser su padre, trajo consigo una niña nacida de una madre diferente hasta el distrito tritón. Esa niña era Charlie. Cuando ella tenía 4 años, predijo correctamente el comienzo de la gran era pirata, que comenzaría el año siguiente. Qué mala gente era el padre de Arlong y de Charlie. El séptimo lector dice así, en los volúmenes 64 y 65, cuando Nami y Robin ven las nuevas técnicas de Frankie, le miran en silencio. ¿Está eso bien? ¿Por qué nos emocionan? Seudónimo CPDX. Yoda responde, veamos, seudónimo DPDX-kun. Tienes 17, ¿verdad? Hay algo que tienes que aprender. Los hombres y las mujeres son dos criaturas completamente diferentes. Es un gran error pensar que pueden entenderse mutuamente solo porque ambos nacieron humanos. No importa quién intente explicar la genialidad de los robots a una chica, el mensaje nunca le llegará. A esas personas les gustan las cosas que relucen, cosas que son suaves y esponjosas, y cosas que yo no puedo entender. Nosotros nunca podríamos comprender estas cosas, ¿no? Así que sí, eso está bien. Incluso cuando miran a una cosa tan genial, ellas miran sin más con una expresión impasible. Inténtalo, Frankie. Espero que esto todo haya sido humor de Oda. El octavo lector dice así, ¿Por qué es Lo y no Kato-san el que se convierte en Shichibukai? Seudónimo, ROW. Yoda responde, bueno, fijándote sin más en la forma de su nariz, ya puedes decir que Kato-san no es humano. Su recompensa es de aproximadamente dos berries, ¿no? El noveno lector dice así, Oda-sama, ¡Hola! En el tercer panel de la página 151, en el volumen 65, hay un calamar de pie justo al lado de Icarus. ¿Puede ser que sea Daedalos? ¿Es así? Tienen que ser así, estoy seguro de que eso es así. Seudónimo, el amigo de Chaguerío y Joaquín. Yoda responde, no hace falta que presiones de esa manera. Sí, es así. Él todavía estaba vivo entonces, y los dos eran mejores amigos. Sin embargo, Daedalos acabó muriendo y se convirtió en calamar seco, en un accidente que no se pudo prever. Debido al trauma de ese incidente, Icarus desarrolló temor a convertirse en calamar seco cuando ve fuego. El décimo lector dice así, Oda-sensei, ¿te has limpiado alguna vez el culo con papel de lija? Seudónimo, Sara Mama. Yoda responde, no, no lo he hecho. El undécimo lector dice así, Hola, Oda-sensei. En el capítulo 655 del volumen 66, en la escena donde todo el mundo está comiendo las cajas de vento de pet del mar profundo, Robin dice, delicioso. Luffy y Usopp están haciendo ñam ñam, pero solo Zoro está haciendo crunch crunch. ¿Puso Sangi cuchigas de afeitar en el vento de Zoro tal y como había prometido? Seudónimo, Gillette. Yoda responde, mmm, increíble. Gracias por leer tan atentamente. Me explico, cuando dibujé aquí yo pensé que no sería tan malo si nadie se daba cuenta, pero en el capítulo 653 del volumen 66 tenemos esta escena. Normalmente no hay ninguna razón para usar un sonido crujiente cuando los personajes están comiendo un vento, pero sentí que Sangi era de los que ponen cuchillas y veneno en el vento de Zoro. Así que decidí dibujarlo de ese modo. Ver como sus peleas van en serio es lo que lo hace interesante. El duodécimo lector dice así, Wance, el personaje que debutó en la saga de Water 7, tuvo un fuerte impacto. Desde hace un tiempo a mi hermana pequeña le da por imitarlo. Suele decir, ra, ra, men, ken, po, mientras agita sus manos y se está volviendo insoportable. Dice que es la enfermedad de Wance, pero ¿cómo puedo curar esa enfermedad? Seudónimo, Ai. Yoda responde, ¿pero cómo? Y comienza a agitar las manos, puedo curar esa enfermedad. Y sigue agitando las manos. Ai, Ai-chan, eso duele. Deja de ponerte violenta, Ai-chan está enfadada. Bueno, seguro que Wance trae recuerdos. ¿A quién le importa la cura? Venga, todos juntos, agitad vuestras manos verticalmente en frente de la cara. Sacad vuestro labio inferior, haced una cara rara y dad vueltas imitando a la gente. Seguro que os pegan un puñetazo. El decimotercer lector dice así, Hace poco he encontrado a alguien en el que estoy interesado. Y dos corazoncitos. Pero estoy preocupado porque no sé cómo atacar. Entre comillas, correctamente. Oda-sensei, por favor, dame un consejo. Seudónimo, Dekiru. Yoda responde, probablemente algo como, Gomu Gomu no Bazooka tenga el suficiente poder destructivo. Eso creo. Estoy seguro que derrotarás a esa persona en la que estás interesado. El decimocuarto lector dice así, Tengo una pregunta. Cuando Smoker estaba dentro de Tashigi, ella no llevaba sujetador. ¿Eso es porque Smoker se lo quitó o porque desde el principio ella... Estoy tan caliente que no puedo dormir por las noches. Por favor, dímelo, sensei. Seudónimo, Kumakoro. Yoda responde, no llevar sujetador es genial, ¿verdad? Eh, seguro. Para llegar al final de esto, preguntemos al mismísimo Smoker. Vicealmirante Smoker, por favor, dínoslo. Y Smoker dice, yo me lo quité. ¿Quién quiere saberlo? Yoda responde, ah, ah, he entendido. Gracias. Y así es como es. El decimoquinto lector dice así, Encantado de conocerte, Odachi. ¿Qué es eso? Trataré de hacer esto rápido, pero... He notado una de las políticas de Odachi. Odachi, parece que no escribes con tu propia letra en los lados como complemento a los bocadillos de diálogo de los personajes. Otros mangakas lo hacen mucho. Por favor, explícame esto. Seudónimo, Miyari. Yoda responde, oh, sí. Diálogos escritos dentro de los bocadillos versus diálogos escritos fuera de ellos. Buen trabajo dándote cuenta. Antes, hacía eso último cuando era un novato e incluso en los primeros años de serialización. Pero di, tomé la decisión, de manera consciente, de dejar de hacerlo bastante pronto. Podrías llamar a eso una política. Por supuesto, no me importa que otros autores lo hagan. Pero pensé que si hacía eso, los lectores podrían ver mis personajes escritos cuando están leyendo y que de pronto podrían darse cuenta que existe un autor, entre comillas. Así que dejé de hacerlo. Cuando lees mi manga, quiero que te olvides de mi existencia. El decimosexto lector dice así. En el capítulo 654, Chopper rechaza la invitación de Nami de darse un baño juntos diciendo, ya me lavé con un trapo antes de ayer, ¿verdad? ¿Es porque es un chico o porque es un usuario? ¿O quizás porque es un animal? También estoy interesado en la información sobre el baño del resto de la tripulación de los sombreros de paja. Pseudónimo Katana Roman. Yo la respondí. Bien, en el caso de Chopper tengo una fuerte sensación de que es porque es un animal. Lavarse con un trapo cuenta, más o menos, como un baño para él. A veces, los hombres de la tripulación celebran juntos la gran fiesta del baño y se vuelven realmente escandalosos. Invitan muchas veces a Chopper a los baños con las señoritas, pero él prefiere las fiestas de los hombres. Y Oda nos muestra un dibujo que de izquierda a derecha por categoría dice Luffy, Zoro, Brook, una vez por semana. Usopp, Chopper, Frankie, dos veces por semana. Nami, Robin, Sanji, todos los días. Es decir, los únicos que cuidan su higiene realmente son Nami, Robin y Sanji. El décimo séptimo lector dice así, Hola, Ichan. Mi hermana pequeña dice que Robin siempre enseña sus pechos, le debe gustar mucho hacerlo. Así que yo le digo, no, no. Es solo que a ese Oda-chan que escribe One Piece le gustan mucho los pechos, así que los dibuja porque le encantan. Tengo razón en mi explicación y se hurga en la nariz el lector. Pseudónimo, me gusta Oda-chan. Y Oda responde, sí, aquí tengo una carta muy maleducada. Por supuesto que los dibujo porque me gustan. Qué maleducado por tu parte dudar de mí. Y el décimo octavo lector dice así, ¿Por qué Oda-chan no puede aguantar más? Acá vemos aquí el SBS. Seudónimo, el ahora. Y Oda responde, de acuerdo, nos vemos en el siguiente volumen. El AMV que me toca recomendaros hoy se llama Comeback y aunque su canción no me acabe de convencer del todo, el vídeo es increíblemente bueno. Mezcla muchos arcos diferentes y además la calidad también es muy muy alta. Como siempre, el link lo tendréis en la descripción. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier una vez importante One Piece y de cuando salen los spoilers, los capítulos del manga tanto en inglés como en español y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!